Música Mano xalizazo llegue venimu Pripilditas meiles, pripilditas gibibes Taimuz usxeme Sego tijimes pribalome, pribalome, pribalome Protevioletuz ta inucrenta, upio uspildimas Xalian muzu, xalian muzu, gamtatega plinkui Galian nacionalismui, isx muzu xirdiez Lietubians viziems Aix galiotabe pamokitik, en nos tabu matiti Tai xaliz, tau irman, tau irman Xokite xabeta, jauti bella, Lietuba eskirtat, tau irman Taimuz u Lietuba, xoktida inaz Erkidez u meile, taimuz u gintine Nezige dikite, tui vesti unikaluz Digne pamir, skurtabushak mis Taimuz u Lietuba, xoktida inaz Erkidez u meile, taimuz u gintine Nezige dikite, tui vesti unikaluz Digne pamir, skurtabushak mis 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 Taimuz u gintine, taimuz u gintine Maire kolesha usma, laipedos yura Paliguita us yaukumas, yaukumas, yaukumas Ute nos texerai, piso y exalille Irakamileti, rite, rite Brote violi tuztai lukrenta Ufe uspildi ima Shari amuzu, shari amuzu, kamtate kaplinkui Galia nacionalismui Ismu shirlies, litubians viziens Asgaliu tave pamokiti, kaginza tu matiti Ta ixaliz, tau irman, tau irman Xokite shabieta, jausti bella Lietu va eskirta, tau irman located la tesla Oksalaigia kulha m precisanda Leagere han하면 per decentes Naa m Trust, kesini, holes� Guntina de tuNot Cha leagerean Leagerean ぇi Na Reduz Neliz kite kulturek pastiklistii! Bilmile truta xurek muzuquas portia forgiven Taicca sesame Vale, quíquete, vete, ni osirá o quíte Visada, dichóquiste, vine Né, chóquite, pelea, baghido, quíte, himna Sólo quíte, xoxa, li, es ganta De inóquite, tradícias, tap, kime, viena Taimú, tú le tú, va, choc, ti, dainas El quíte, suma y le, taimú, tú, kim, tíne Né, sigue, di, quíte, tú, higüés, unica, luz Dígne, pamir, su curta, bussac, nís Taimú, tú le tú, va, choc, ti, dainas El quíte, suma y le, taimú, tú, kim, tíne Né, sigue, di, quíte, tú, higüés, unica, luz Dígne, pamir, su curta, bussac, nís Hey, hey, hey Taimú, tú le tú, va Hey, taimú, tú le tú, va Taimú, tú le tú, va Taimú, tú le tú, va, le tú, va, le tú, va Taimú, tú le tú, va, le tú, va, le tú, va